El día de Pentecostés Todos estaban reunidos De pronto llegó la promesa Que el Espíritu Santo bajó Y todos hablaron en lengua El pueblo se maravilló Cumplida estaba la promesa Que el Espíritu Santo bajó Y todos hablaron en lengua El pueblo se maravilló Cumplida estaba la promesa Que el Espíritu Santo bajó Y el día de Pentecostés Todos estaban reunidos De pronto llegó la promesa Que el Espíritu Santo bajó Y todos hablaron en lengua Que el pueblo se maravilló Cumplida estaba la promesa Que el Espíritu Santo bajó Que el Espíritu Santo bajó Y todos hablaron en lengua Que el pueblo se maravilló Cumplida estaba la promesa Que el Espíritu Santo bajó 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 Vamos a adorar al rey Vamos todos a adorar al rey Vamos a adorar al rey Vamos todos a adorar al rey Todas rodillas se doblarán Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Y exaltaré tu nombre Y exaltaré tu nombre Y en ese nombre hay Y en ese nombre hay Y ese nombre es Jesús 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 Vamos a adorar al rey Vamos todos a adorar al rey Vamos a adorar al rey Y en ese nombre hay Todas rodillas se doblarán 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 Que Jesucristo es el Señor Todos a adorar al rey Y exaltaré tu nombre Y en ese nombre hay Y en ese nombre hay Y en ese nombre es Y en ese nombre es Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Qué lindo es sentirte en el alma Qué lindo es tenerte en mi casa Cantaré de mis alabanzas Con cantos que salen de mi alma Qué lindo es sentirte en el alma Qué lindo es tenerte en mi casa Cantaré de mis alabanzas Con cantos que salen de mi alma Qué lindo que no tengo que alumbrarte Tú limpiaste mi alma Qué lindo que no tengo que cargarte Tú me llevas en tu palma Qué lindo que no tengo que alumbrarte Tú iluminaste mi vida Y teniendo quien te adore allá en el cielo Tú recibes mi alabanza Y es que no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarle Yo no me canso de decirte que te adoro y te amo Yo no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te adoro y te amo Ay, qué lindo que no tengo que limpiarte Tú limpiaste mi alma Qué lindo que no tengo que cargarte Tú me llevas en tu palma Qué lindo que no tengo que alumbrarte Tú iluminaste mi vida Y teniendo quien te adore allá en el cielo Tú, Señor, recibes mi alabanza Y es que no me canso de cantarle Yo no me canso de cantarle Yo no me canso de decirte que te adoro y te amo Yo no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te adoro y te amo Yo no me canso de cantarte Yo no me canso de adorarte Yo no me canso de decirte que te adoro y te amo Oh, alma mía Amada, ama Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh, alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Que sin reservas Por ti cedió Jamás olvides Oh, alma mía Oh, alma mía Oh, alma mía Las maravillas De tu Hacedor Que con su muerte Te dio Te dio la vida Y eternamente La salvación Amar a quien tanto A ti te ha amado Piensa en quien nunca Te olvidará Busca a quien siempre Ansia en quien siempre Ansia encontrarte Brindale honra Que él te da paz Que él te da paz Oh, alma mía Oh, alma mía Oh, alma mía Unos brazos humildes Se abrieron En la trágica cruz Del Calvario El dolor De los clavos Sufrieron Y a Jesús Con su sangre Bañaron Para dar salvación Al mundo Pecador Y librarnos Y librarnos Del mal Que vendrá Para dar salvación Al mundo Pecador Y librarnos Del mal Que vendrá Unos brazos Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica cruz Del Calvario El dolor El dolor Que los clavos Sufrieron Se abrieron Y a Jesús Y a Jesús Con su sangre Se abrieron Se abrieron Se abrieron Para dar salvación Al mundo Pecador Y librarnos Del mal Que vendrá Para dar salvación Para dar salvación Del calvario Del calvario Del calvario El dolor De los clavos Sufrieron Y a Jesús Y a Jesús Y a Jesús Con su sangre Con su sangre Bañaron Para dar salvación Al mundo Pecador Y librarnos Del mal Que vendrá Para dar salvación Al mundo Al mundo Pecador Y librarnos Del mal Que vendrá Y librarnos Del mal Que vendrá Y librarnos Del mal Y librarnos Y librarnos Y librarnos Señor Jesús, yo quiero hablar contigo Para mí es la mejor conversación Tú eres lo mejor que me ha sucedido Contigo siente paz mi corazón Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti siento que se acaba mi vida Tú eres la razón de mi existencia Amarte a ti Jesús, esa es mi vida Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti se cierran todos mis caminos Yo no quiero estar solo ni un instante Quiero que guíes siempre mi destino Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti siento que se acaba mi vida Te amo y te sirvo con el alma A ti Señor Jesús, debo mi vida Soy enamorada de mi crisón Pues Él llena de paz mi corazón Es mi fiel compañero en el camino A puerto bien seguro siempre voy Compartir con mi Jesús es lo más lindo Sus palabras me llenan de valor Por eso es que yo digo que no puedo Vivir sin sentirlo en el corazón Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti se cierran todos mis caminos Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no quiero estar sola ni un instante Quiero que guíes siempre mi destino Yo no puedo vivir sin tu presencia Sin ti siento que se acaba mi vida Te amo y te sirvo con el alma A ti Señor Jesús, debo mi vida Por muchas vueltas que he dado el mundo Y en la hora de la verdad Solo me quedas tú Solo me quedas tú Por muchas vueltas que he dado el mundo Y en la hora de la verdad Solo me quedas tú Solo me quedas tú Merece la pena Merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Que merece la pena Merece la pena Que sigas luchando Hasta llegar a la meta Merece la pena 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 Que merece la pena, que siga luchando hasta llegar a la meta Que merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Porque te enjugará tus lágrimas, y ese Dios que te ama tanto Nos veremos en las bodas, o el Cordero Inmaculado Y Él te dirá con dulzura, y conmigo te he esperado Ven y toma tu corona, que para ti yo la he guardado Que merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Que merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que envenció Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que envenció Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que envenció Quieres servir a tu Señor Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que envenció En Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que envenció 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Hay sanidad, liberación Desde el amanecer Desde el amanecer Hasta que el sol se pone Tú me amas Me has puesto en alto Sobre toda tu creación Sobre toda tu creación Cuanto me amas Mas lo que supera todo Es cuando tú entregaste Tu vida por la mía Para mí tu amor ha sido Más valioso Más valioso Más valioso Que mi vida Porque me ha hecho saber Que indudablemente soy El objeto de tu amor Porque me amaste tanto Porque sufriste por mí dolor, tormento y aflicción Me hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos al postrarme ante tus pies Al fin podré entender tu perfecto amor por mí ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí dolor, tormento y aflicción? Me hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos al postrarme ante tus pies Al fin podré entender tu perfecto amor por mí Desde el amanecer Hasta que el sol se pone Tú me amas Me has puesto en alto Sobre toda tu creación Cuánto me amas Mas lo que supera todo Es cuando tú entregaste tu vida por la mía Para mí tu amor ha sido Más valioso que mi vida Porque me ha hecho saber Que indudablemente soy El objeto de tu amor ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué sufriste por mí dolor, tormento y aflicción? Me hace falta comprenderlo Me hace falta comprenderlo Pero un día no muy lejos al postrarme ante tus pies Al fin podré entender Al fin podré entender Música Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Que todo lo puede hacer Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Que todo lo puede hacer Yo soy tu Dios que te amo ¿Cómo me voy a olvidar? Yo de ti Si en mis manos te llevo grabado Si mi sangre por ti he derramado ¿Cómo me voy a olvidar? Yo de ti no, 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 no te dejaré Ni te abandonaré Ni te abandonaré Contigo estaré Contigo estaré Hasta el fin No, 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 no te dejaré Ni te abandonaré Contigo estaré Hasta el fin Jesucristo es tan grande Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Que todo lo puede hacer Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Que todo lo puede hacer Yo soy tu Dios que te amo ¿Cómo me voy a olvidar? Yo de ti Si en mis manos te llevo grabado Si mi sangre por ti he derramado ¿Cómo me voy a olvidar? Yo de ti no, 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 no te dejaré Ni te abandonaré Contigo estaré Contigo estaré Hasta el fin No, 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 no te dejaré Ni te abandonaré Contigo estaré Hasta el fin Era una escalera Que Jaco veía Era una escalera Que Jaco veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria a Dios Pero era la gloria a Dios Pero era la gloria a Dios La que Jaco veía Era una escalera Que Jacob veía, que era una escalera Que Jacob veía, ángeles bajaba Aunque le sufría, ángeles bajaba Aunque le sufría, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía en el Salmo 22 La vida no testifica, la vida no testifica La vida en la alabanza, la vida Y si le alabas te gozas, y si le alabas No viene en mi corazón A levantar su pueblo, ya viene mi Jesús A levantar su pueblo, seguro que con Él Elevaré mi vuelo, seguro que con Él Elevaré mi vuelo, me voy con Él, con Él mejor Me voy con Él, con Él mejor Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Seguro que con Él, yo elevaré mi vuelo Seguro que con Él, elevaré mi vuelo Y me voy con Él, con Él me voy Me voy con Él, con Él me voy Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Seguro que con Él, elevaré mi vuelo Seguro que con Él, elevaré mi vuelo Y conmigo Sé muy bien lo que te está pasando Porque yo también sufrí Yo te entiendo Yo también fui perseguido y maltratado Por amarte a ti Pero tú Tienes la promesa De que yo jamás te dejaré Y aunque veas Que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que Yo soy aquel Y no temas Porque yo soy tu Señor Y conmigo Te he entregado una espada Para que tú puedas hoy Luchar Y no hay gigante No Que pueda detenerte Porque sé que tú lo vencerás Porque tú Tienes la promesa De que yo jamás Te dejaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Yo soy aquel Viento calma Viento calma Yo soy aquel Y no te más voy que yo soy tu Señor Soy tu Señor Ven, ven, ven Para darte gozo, vida eterna y salvación Ven, ven, ven Cristo a ti te llama Ven, ven, ven No tardes mañana No te olvides Que por ti murió Para darte gozo, vida eterna y salvación Para darte gozo, vida eterna y salvación Aquí se canta Aquí se canta Aquí se adora Aquí le damos la gloria al Señor Aquí sentimos su gloria santa Aquí sentimos la presencia del Señor Los codos andan Los judos hablan Porque en el nombre de Jesús Solo hay poder En ese nombre Fui bautizado Y he recibido el Espíritu de Dios ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar Que aquí se canta Aquí se adora Aquí le damos la gloria al Señor Aquí sentimos su gloria santa Aquí sentimos la presencia del Señor Que aquí se canta Aquí se adora Aquí le damos la gloria al Señor Aquí sentimos su gloria santa Aquí sentimos la presencia del Señor Amor inmensurable, amor puro y bendito El amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se esfume en los montes Y allá en el horizonte no brille más el sol Y aunque en el infinito los astros no titilen Y aun cuando se terminen las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eterna A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime Que quiso redimirme, siendo yo un pecador Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme Y en mi canción decirle, su amor es mucho amor Porque puedo sentirlo, muy dentro de mi alma Que Él me ha dado esa calma, que el mundo no me dio A ese amor tan bendito, que al hombre solitario Le brinda luz y amparo, es el amor de Dios ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre, ni temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eterna Y en mi canción, cuando todo cambie Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Y que se abran las puertas de los cielos Que se abran las puertas de los cielos Y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Y que se abran las puertas de los cielos. Y de virtud mi alma sea llena. Y que se abran las puertas de los cielos. Y de virtud mi alma sea llena. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Él me ha redimido con su sangre sin su espíritu vive en mí. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Él me ha redimido con su sangre sin su espíritu vive en mí. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Él me ha redimido con su sangre sin su espíritu vive en mí. Digno de gloria y de alabanza y digno de honores. Tú ya es mi alabanza. Tuya es mi canción Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo con amor Recibe la Señor Jesús porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo con amor Recibe la Señor Jesús porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo con amor Tuya es mi alabanza Tuya es mi canción Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo con amor Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo con amor Recibe la Señor Jesús porque solo tuya es La alabanza de tu pueblo con amor Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora Amén. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti. Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mi Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mi Diste tu vida por mi Me entregaste todo No te reservaste nada No te reservaste nada Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mí, mi Jesús Porque tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada latigazo que te derro Pensabas en mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí Porque tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Sobrenatural Real es sobrenatural 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 El victorioso vive en mí 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 Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Pues la victoria es del Señor El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor ¡Oh! 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 ¡Gracias!